Ah, ah, el código Kirkão Da King, Da King, Da King Shhh Baby, amo esas cositas ricas que te gusten Y que tu cuerpo se vuelva a rizar Si complica no nos haga perrinche Que todo está frío y se va a calentar El bajo suena y rompe la consola Ahora tú eres mía personal No estamos en juego amidoso, vamos por la copa De la mundial, hora de quítate, entusiasmate Empaque el bebedor que ya no vamos pa'l hotel Tranquila mami, que ya compramos pa' beber Pastillita pa' locati si tú quieres percoser Esto es una noche loca Tú y yo en la cama y ni un poquito de ropa Pillándome que me ven en tu boca Aunque sean mis bitches como tú no hay otra No, una noche loca Tú y yo en la cama y ni un poquito de ropa Pillándome que me ven en tu boca Aunque sean mis bitches como tú no hay Como tú no hay, como tú no hay Tú la primera sospechosa en la escena Solita te acusaste sin escuchar tu sentencia Me gusta cuando llega la poli Guarda mi R que la rompa contigo Voy yo sola, punto 40, man Cómo me gustan esos senos Redonditos no, pero, pero tan bueno Hace tiempo que nos vemos, hasta ahora nos conocemos Y no dio ganas de comernos Una noche loca Tú y yo en la cama y ni un poquito de ropa Pillándome que me ven en tu boca Aunque sean mis bitches como tú no hay otra No, una noche loca Tú y yo en la cama y ni un poquito de ropa Pillándome que me ven en tu boca Aunque sean mis bitches como tú no hay Como tú no hay, como tú no hay Una noche loca Tú y yo en la cama y ni un poquito de ropa Que me ven en tu boca Aunque sea mis bitches como tú no hay otra No, una noche loca Estoy yo en la cama y ni un poquito de ropa Pillándome que me venga en tu boca Aunque sean mis bitches como tú no hay Como tú no hay Como tú no hay Ma, 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 ma for music Julius the king, the king, the king Yo, short Y la tarra que trae a la guagua que ya se va con nosotros hoy Ah, el código Kirkao Dímelo to, dímelo Yadel Una página bacana, amén Yo, Vladimir Prenda Yo, Turru One Lion in the street Dímelo for el J Da king, da king, da king Loca, loca